Recursos para el aprendizaje Hola, les habla la profesora Indabel Palazzo de Ciencias Naturales. Desde Recursos para el Aprendizaje hoy les traigo un tema bastante interesante, que es la reproducción y cómo se llaman los órganos genitales, tanto femeninos como masculinos. Aquí podemos observar el órgano genital femenino está constituido por los ovarios, el útero, el cuello del útero, labios mayores, labios menores. El aparato reproductor masculino está constituido por los testículos, el cuerpo cavernoso del pene, la vejiga y la próstata. Es importante que nosotros conozcamos todas estas partes de nuestros genitales. Hoy les traigo un rompecabezas donde vamos a anotar los nombres y nosotros vamos a saber dónde están ubicados cada uno. Aquí tenemos el aparato reproductor femenino. Como son, este es el ovario, esto es el cuello del útero, aquí tenemos labios mayores, tenemos el cuerpo del útero, labios menores y el ovario izquierdo. Cada uno de estos representa específicamente, está denotado aquí. Aquí tenemos el ovario derecho, el ovario derecho. Aquí se da el proceso de reproducción de la vida, donde aquí se forman los óvulos, los óvulos. Aquí tenemos el útero. Este útero va a estar el bebé durante los nueve meses de gestación y se va a implantar aquí y va a crecer. ¿Sí? Aquí lo podemos observar. Este gran útero que está aquí, ¿verdad? Con ese bebé. Este es lo mismo que está aquí. Aquí tenemos la vagina, que la vagina cumple una función del canal del parto. Por aquí pasa el bebé cuando va a nacer. ¿Ok? Y tenemos los genitales externos, que son los labios mayores y labios menores. Aquí lo podemos observar. ¿Sí? En el caballero también pasa igual, como son el cuerpo cavernoso del pene, ¿verdad? Y la próstata. Ahora vamos a construir el rompecabezas del aparato reproductor masculino. Como vamos observando, mira cómo se van saliendo las figuras ordenadamente del aparato reproductor masculino. ¿Vieron? ¿Observaron? Aquí es importante que esta figura que está aquí es igual a la que está aquí, donde contiene vesícula seminal, próstata, cuerpo cavernoso del pene, uretra y los testículos. ¿Ok? Importante. El aparato reproductor masculino, en sus testículos van a estar los espermatozoides, que son las células masculinas y esos son prácticamente con el óvulo que está aquí en el ovario, van a formar la vida. La reproducción humana es la maravilla del mundo, donde podemos conseguir, vean el óvulo con el espermatozoide. Se fusionan, se unen y van a formar una sola célula, que es la fecundación. De esa fecundación van a salir esto que es tan bonito, que es un bebé. Y el bebé tiene 23 cromosomas, 23 cromosomas, importante, femenino y masculino. Esto es tan importante y tan bello. Es importante, si quieres interactuar y conocer todos estos conocimientos, vamos a en la canaima de quinto grado, vamos a ver el video, un hermanito nuevo. Bueno, espero que estos conocimientos te lleguen y hagas ese aprendizaje bien bonito. Me despido de ustedes sin antes recordarle. Por favor, lávate las manos, usa la mascarilla, mantén la distancia prudencial. Hasta otra nueva oportunidad. Chao. 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 Chao.